Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Italia 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para este próximo domingo 12 de septiembre se va a disputar el Gran Premio de Italia de la temporada 2021 Fórmula 1 Y será en esta ocasión en el circuito de Monza en Milán, Lombardía, Italia Bueno, como yo ya les dije anteriormente, Monza junto con Mónaco, junto con Spa-Francorchamps, junto con Sambor donde fue reciente el Gran Premio de Holanda Y además junto con otros circuitos más clásicos, también es una de mis pistas, favorita la Fórmula 1 al igual que Silverstone por ejemplo Y bueno, para este Gran Premio voy a volver a apostar una vez más por el holandés Max Verstappen para que siga ganando carreras hasta convertirse en el primer holandés en ser campeón mundial de Fórmula 1 Y bueno, así que le deseo suerte a Verstappen para que logre aquí la victoria en este Gran Premio italiano Y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chau